Noel Vázquez, quien reside en los Estados Unidos, asegura que una hermana suya, a quien identificó como Imelki Altagracia Vázquez, es el responsable del incidente ocurrido en su tienda el pasado jueves. Mi hermana, yo tenía una tiendecita en la Castillo, donde toda mi familia han trabajado ahí, tú sabes que yo vivo en Estados Unidos, y yo mando cositas para mantener mi familia, porque nosotros antes, mi mamá era conchera, mi mamá todo el mundo la conoce a Martínez, mi mamá era conchera, y me dediqué a eso, tú sabes, mandé cosas para vender aquí, en Macorís. Entonces mi hermana estaba en la imagen de eso, ahí frente, pero qué pasa, ella me estaba robando y me estaba estafando, porque siempre me decía que nunca se vendía, que la mercancía nunca se vendía. Entonces en un momento yo mandé a sacar un inventario de las cosas que yo había mandado, entonces ella no quiso sacar el inventario, ella lo que le hizo, que le mandó la llave al primo mío, le tiró la llave y dijo que ella no tenía que sacar el inventario. Entonces, de eso vienen los procesos, porque ella siempre, cada vez que consigue un hombre, son delincuentes, atracadores y eso, y siempre me manda amenazar, que yo iba a tener que dejar de venir aquí a Macorís, porque ellos me iban a matar. Es tantas, ella me llamaba a mí amenazándome y todo eso, y yo quiero saber que qué tan grande yo le he hecho a esa persona, porque si yo lo único que he hecho es quitarle, dándole comida a sus hijos y a ellos, yo no sé por qué hoy en día yo estoy en esta situación. El muchacho que trabaja en la tienda, le ha puesto dos denuncias del año pasado, y no han hecho nada, las autoridades no han hecho nada, no sé si es que piensan, porque somos familia, entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Esperar que pase una desgracia. El denunciante, así como Rodolfo Esteban Burgos, quien atendía el establecimiento al momento del hecho, manifestaron que en diversas ocasiones han recibido amenazas por parte de la mujer, motivado a problemas personales. A la persona que yo le vine a poner la querella, ya estaba hablando con el magistrado, no sé si vino antes de tirotearme a mí o cinco minutos después, y no sé cómo se percató, porque eso no se había rumorado todavía por ningún lado. El magistrado me dice a mí que yo no puedo poner la querella a ella, porque yo no tenía ninguna prueba, y hay pruebas, porque hay evidencia, cuando llega el sujeto, me tira todos los tiros, y me iba a matar, y yo lo quiero que sepa, que yo no tengo enemigos, la única enemiga que yo tengo es el menquita gracia, va aquí al mansa, que es hermana del dueño de la tienda. NTN, Robinson Palanco.